Ven, que por fin puedo hablarte, que ya puedo contar, el milagro que vive en mí. Ven, necesito que sepas, la verdad de mi vida, lo que es mi amor, por ti. Deseo, que vayas tú conmigo, siempre a mi lado, por el camino. Saber, que ya he encontrado en ti, todo lo que anhelaba, que tú eres mi destino. Al fin, olvidar la tristeza, que me dejara lo que he vivido. Llorar, reír, vivir así, sabiendo que eres mía. Eso es mi amor, por ti.